Es importante que se apruebe una ley en la que regule la tercerización o subcontratación y que ésta sea consultada con los diferentes sectores, ya que no sólo afecta al trabajador, sino a la propia economía en su conjunto, dijo el dirigente sindical Miguel Arruiz. Nosotros hemos planteado la necesidad de que existe una ley que regule, porque hay un sinnúmero de denuncias, ¿verdad? Esto no solamente, y quiero aclarar, afecta al sector de los trabajadores, afecta a la economía en su conjunto, porque resulta que aquí hay un montón de gente que anda subcontratando y que no cumplen con los requisitos de ley. Es decir, son empresas que se conocen empresas de maletín. De tal manera que contratan trabajadores o trabajadoras, venden los servicios, pero esos trabajadores no tienen seguridad social, no tienen contratos laborales, no se les paga, como dice la ley, del salario mínimo, no tienen beneficio en materia de salud y seguridad laboral, y hay una violación completa. Pero también hay que destacar que el país pierde, porque aquí hay empresas que son transnacionales, que vienen y comienzan a subcontratar empresas nacionales. Y que resulta que en esa subcontratación de las empresas nacionales, también los nacionales pierden, porque el subcontratista mayor, el que tiene dueño del contrato, es el que se lleva las mayores utilidades o las mayores ganancias. Ruiz agregó que con dicha ley se dejaría de violentar los derechos del trabajador. Es importante una ley, y yo creo que no es para hacer afectaciones, sino para regular el funcionamiento, para regular la contratación, para regular los servicios, para regular los beneficios que puedan tener, no solamente el sector empresarial, sino también los trabajadores. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que debe existir una ley, y terminar con esa violación del que se presenta en materia de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras en cada uno de estos sectores de la economía. La tercerización se da en todos los sectores de la economía. Recientemente, la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales en la Asamblea analizaron la flexibilización laboral y tercerización en el campo laboral para ver qué medidas benefician o no al sector de la clase trabajadora. Noticias 12, Darlene Tellez.